El acuerdo ha llegado en tiempo récord, menos de 24 horas. Lo justifican con argumentos parecidos. Que empecemos a normalizar las instituciones democráticas. Le demos normalidad a España. Hacían el anuncio a media mañana, con dos comunicados también prácticamente calcados. Hay fumata blanca para renovar el Tribunal Constitucional, el de cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, después de meses de bloqueo. La pregunta es, ¿qué ha cambiado en tan poco tiempo? No hemos partido de cero desde ayer, sino que hemos partido de una negociación y un acuerdo que estaba muy, muy avanzado en febrero de este año. Tender la mano para renovar aquello en lo que podíamos estar de acuerdo, dejando a un lado y para más adelante aquello en lo que podía existir una discrepancia. La mayor discrepancia sigue siendo el Consejo General del Poder Judicial. Su renovación queda en el aire, pero en las dos partes todo son buenas intenciones. Claro que es factible, claro que es posible el espíritu de hoy, de consenso, de diálogo, de acercar posturas. Todo es posible con voluntad y con intención de acordar, de ceder. Y los dos hablan de reforzar la independencia judicial. Hoy, prácticamente en paralelo a la escenificación del acuerdo, veíamos a Sánchez y a Casado juntos en un acto en Yus de Cáceres. Hemos visto un tono cordial, ninguno ha hecho mención a lo pactado. En un acto con el rey nunca hablamos, gracias. Pero la jornada nos ha dejado esta imagen. Los dos líderes políticos, junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que lleva tres años en funciones, les ha pedido varias veces en público que, por favor, lleguen a un acuerdo. El gobierno negocia en nombre del gobierno, que está formado por dos fuerzas políticas, que nosotros hacemos también parte de ese acuerdo y que lo que nos ha trasladado el Partido Socialista es que se respeta el preacuerdo que ya alcanzamos en febrero. Dar oxígeno a un gobierno que ha pactado con todos los enemigos de España es exactamente lo contrario de tener sentido de Estado. Esto es indignante. Se están repartiendo los cromos, se reparten el Estado.